Música Cariño que te temo Yo no lo voy a cambiar Se me cae La papita Yo no lo puedo evitar Música Abre el camino de paz Que yo me voy a sentar En aquel tronco Que veo De alto cerro Para Macaré Llego al puerto Para Mayarí De alto cerro Para Macaré Llego al puerto Para Macaré Para Macaré Música 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 ¡Suscríbete! 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 Llego al cuento para Mayerí De alto cerro para Macaré Llego al cuento para Mayerí Llego al cuento para Mayerí Llego al cuento para Mayerí Llego al cuento para Mayerí